¿Cuánto está allá? Ella tiene como 8 días. ¿Dienen que está grave la niña? Sí. ¿No la vimos? No, tendría que ir a la muerte. ¿Y siempre viene a trabajar esa niña aquí? No, la mamá yo creo que viene, pero no la ponía a ella. ¿Y estos niños que están trabajando estudian? No. ¿No estudian? No. ¿Y no vienen las autoridades del Ministerio de la Pública? No, no vienen aquí. Colombia, en el caballo. ¿Hay que proteger a los niños? Hay que proteger a los niños. ¿No se ve eso aquí? ¿O se ve poco? Poco se ve. ¿No han ido al alcalde? No, no, no. A mí no me gusta venir aquí porque las niñas, pero como no hay nadie que la cuide, entonces... ¿Y no tenés otro trabajo?